Quería que me cuentes sobre este encuentro de rugby que se va a dar el domingo. Sí, hola, buenas tardes. Va a haber un encuentro de siete equipos que van a venir a visitarnos y va a ser femenino y juveniles. Juveniles les decimos a los varones. Viene Jep de Pergamino, viene Marabuntas de los Toldos, Kamikaze de Colón, Lincoln y Santa Lucía. Vienen muchísima gente. Así que nos estamos preparando a full para recibirlos y organizarnos para de esa manera darles la mejor atención, como ellos nos dan a nosotros cada vez que viajamos. Leonela, ¿cómo es la competencia? ¿Con qué equipos vas a competir ese día? Bueno, vamos a competir con tres equipos, tres, cuatro equipos, ¿no? Bueno, vamos a competir con Kamikaze, con Tollos, Lincoln y Jep. Son los equipos que vamos a competir y bueno, vamos a tratar de ponerlo mejor, como en todos los partidos y nada, recibirlos de la mejor manera, como ellos hacen cada vez que nosotros vamos. Y nada, dar lo mejor y hacer que se sientan bien, que se sientan como en su casa. ¿Cómo fueron los entrenamientos estos días para prepararse para el domingo? Y bastante dinámicos, bastante dinámicos, bastante buenos y nada, siempre dando más para llegar a ganar todos los partidos y nada, dar lo mejor siempre. ¿Hay ciertas técnicas que estuvieron practicando ese día? Sí, bastante pases, posiciones de la cancha, que hay muchas chicas que todavía les cuesta un poco, pero bueno, siempre vamos a estar dándole ahí una mano para que se sientan cómodas y que se sientan bien dentro de una cancha. Y Leonela, particularmente vos, ¿cuánto hace que estás en rugby? ¿Cuánto hace que estoy en rugby? Dos años, y el año que viene ya se van a hacer tres. La verdad, estoy re orgullosa cómo creció el club, cómo creció el rugby femenino, porque la verdad, las cosas que están pasando ahora, antes era como que medio complicado que pasaran y es como que, la verdad, me pone re contenta a todas las chicas que se sumaron y todo. ¿Sentís que actualmente está habiendo una inserción muy grande de lo que es lo femenino en los deportes en general? Sí, la verdad que sí, todo el apoyo que tenemos, porque antes mucho no se ayudaba esto, como que el rugby femenino no era muy guau, y ahora se ve como que nos ayudan dos lados y es como que nos dan ese incentivo a dar más y a poner re contenta eso. ¿Es la capitana del equipo? Buenas tardes, un gusto. Sí, la verdad que estamos a full organizando para el evento del fin de semana, para el encuentro que tenemos. La verdad que, como dice Leo, como dice Graciela de la subcomisión, estamos muy contentos porque hemos avanzado mucho. Todos los días tenemos una chica nueva, tratamos de dar los mejores y, bueno, es como dice nuestro entrenador, hoy el fin de semana jugamos en nuestra casa y a defender nuestra camiseta y nuestro club y mostrar que el salto puede lograr esto y mucho más. Contame, ¿qué días entrenan las chicas, Leonela y las demás? Bueno, nosotros entrenamos lunes, martes y jueves. Posiblemente nuestro entrenador va a agregar los viernes porque las chicas están en un nivel muy avanzado y como que si no entrenamos los viernes nos quedamos medias dormidas. Pero, no, la verdad que sí, invitamos a todas las chicas de salto que quieran acercarse, que son más que bienvenidas y, bueno, te puedo orientar Graciela que es de la subcomisión y que estamos contentas y recibimos todas las edades que quieran venir al club. Bueno, de parte de Canal 6 nos alegramos de este crecimiento del rugby femenino y esperamos que se sumen muchas más chicas y mucha suerte para el domingo. Dale, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y siempre hacernos el aguante en todas. ¡Gracias!